¡Hey! Muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo gameplay para el canal. Pero antes de empezarlo os voy a enseñar, ya que por fin he conseguido las siguientes tres monedas para el evento, que me da opción en este caso y a modo personal, a conseguir el traje de Fengmin, que va a ser el siguiente que quiera conseguir. Recordad que hicimos ya un vídeo en el que os mostraba básicamente la skin de la cazadora. Ahora me voy a pillar esta, que como podéis ver pues es una pasada. A mí personalmente me encanta. La siguiente ya será la de Lace, que yo creo que sí que la podremos conseguir porque han cambiado lo que viene a ser el evento, ¿de acuerdo? Han implementado ahora que con Asesino se puedan conseguir pues más puntos. Así que lo veo un poco más posible. La verdad es que es impresionante. Vamos a echar una partidilla a ver qué tal se nos da y así veis este atuendo en todo su esplendor porque es espectacular. Bueno, bueno, pues parece que el Ente nos ha dejado caer por aquí, por el pantano. Entre pantanos y granjitas, Colwyn. Llevo el cupo lleno. He visto un farol ahí arriba. Cantamos. Cosa mala, quiero decir, el asesino, sea quien sea, el espectro. ¡Uh! Me ha visto, ¿no? ¡Uh! ¡Madre mía! Empezamos bien. No me vio de milagro. Bueno, el pantano no está mal como superviviente. La verdad es que el atuendo es una maravilla. Es la primera partida que juego con él y os he de decir que a mí personalmente me encanta y parece como una lágrima, ¿no? Lo que lleva a la espalda es un vestido con la espalda al aire. Está muy chulo. Muy, muy chulo. Habrá que empezar motor. A ver si no hay ruina o cosas raras. Bien, bien. Porque para encontrar ruina en el pantano, ya sabéis. Bueno, el espíritu tenemos que estar super atentos porque nosotros podemos escuchar cuando se aproxima en modo invisible. Y menos mal, menos mal que han arreglado algo el evento. Por fin nos han escuchado a los jugadores. Porque había muchísima gente que no podía jugar de superviviente. No viene, al menos de momento. Y bueno, la verdad es que... A ver, han subido un punto, ¿no? A cada acción de asesino. En vez de solamente un punto por colgar en un gancho especial, pues dos. Y en vez de... De acuerdo. Ah, vale, está por ahí. Tengo una habilidad muy buena, que además es una habilidad de Fengmin. Cuando el asesino rompe un palé en cualquier parte del mapa, yo lo veo. Así más o menos ubico un poco al asesino y... La verdad que nos vendrá bien para esta partida. Tener un poco... ¡Uh, viene, viene, viene! Lo he visto ahí al fondo, ¿eh? Sí. ¡Uy! ¡Dios! ¿Veis lo que os digo? Pero... ¡Madre mía! No, si lo que os diga. Con este vestido. Me encanta la skin, pero lo vamos a pasar mal. Ya lo siento, ya lo siento. Lo he traído aquí al motor, pero... Aquí también están haciendo otro. Genial. Bueno, parece que la perdimos a todo esto. No sé si se quedaría con algún compi o qué. Mira, ahí arriba rompiendo tablas. Parece que sí. Que le dio un par de vueltas. Creo que era una meca. No estoy seguro. ¡Guau, guau! ¿Qué dices? Hace un segundo que estaba arriba. Está persiguiendo a alguien. Mirando taquillas y todo, ¿sabéis? Me piro de aquí. No quiero saber nada. Vale. Pues lo que os estaba comentando. Que han arreglado algo el evento. Ahora los farolillos, cuando los rompemos como asesinos, nos dan un punto más de lo que nos daban. Y también lo de los ganchos. Así que... Bueno, he llegado a hacer como... Cuarenta. Treinta y cinco. En una buena partida. ¿Ya viene ahí? ¿Qué tiene? ¿Vocación de enfermera o qué? Viene aquí, ¿no? Seguro. Está en modo espectro. Genial, genial. Pensaba que tenía vocación y que me había visto curarme ahí. Está por la zona, ¿eh? Me voy a tener que centrar un poco en esta partida porque... ¡Mamma mía! Con este espíritu. Por si acaso. Es increíble. La skin es fantástica. Además, esta especie de aura que nos da él llevar el farolillo. Le da un toque bastante... No sé. Interesante. Mágico. Muy chulo, muy chulo. Aquí no hay motor. Vale. Bueno, ahí sí. Cualquiera de ACS. Mírala. Ya la veo teletransportándose. Viene directa, ¿no? Pasó. Vale, vale, vale. Genial. A ver si la veo. ¿Hacia dónde va? Ahí está. Está persiguiendo a alguien. Tiene esa habilidad horrible. Bueno, como que no me ha visto. ¡Ay, Dios! Venga, va. La hicimos el lío. No se esperaba que fuéramos directa. Hacia ella. Vale. Dios. ¿Pudimos? Sí. Sí, sí. Pudimos zafarnos de él. Está rompiendo tablas por ahí. Genial. Pues nada, habrá que hacer motores. Nos quedan tres. Tenemos opción a trampilla. De momento no ha colgado a nadie, pero yo no creo que sea malo este asesino, ¿eh? Por cómo se mueve, por cómo utiliza el teleport. A ver si logramos escapar con el farol, que sería genial. Bien. ¡Buah! Está lejísimos. Yo creo que nos da tiempo a hacer este motor. Y más si está persiguiendo a alguien, sí. Parece que sí. Venga. A ver si Meg nos echa un cable, que además lleva cajita de herramientas. Y también tiene un farol. Lo que ahora si os fijáis, cuando hay dos supervivientes haciendo un motor, la barra se pone roja, como si tuviese alguna penalización. A lo mejor es para que no vayamos tan deprisa. Seguro que lo implementaron en alguna actualización. Bueno. A ver qué hace. No la escucho. No parece campera. ¡Buah! ¡Qué va! ¡Madre mía! Debe de tener algo para moverse más rápido con el poder que tiene, porque increíble. Vámonos de aquí, pero ya. Que se planta en medio segundo. ¿Dónde está? Pues nada. Se piró. ¿Tendrá autocuración o qué? Voy a hacer motor, gente. Quedan dos motores. Está lejos, está lejos. La verdad que con Fengmin hice hace poco el prestigio, por eso la tengo con pocas habilidades. Aunque bueno, ya van bien estas. Autocuración, carrera, la adrenalina que me encanta. Y esta que os digo de las tablas, que es bastante útil, así que genial. Viene, viene, ¿no? Sí que viene, sí. ¡Uy Dios, sí viene! ¿What? Ah, vale, 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 vale. Debe de tener aquella habilidad del cerdo. Sí, estoy en vulnerabilidad. No me había dado cuenta. ¿Cómo se llamaba? Toma una decisión. Hay una habilidad de... Del asesino de Shao, que cuando descuelgas, estás en 60 segundos en vulnerabilidad. ¡Madre mía! Vale. Eso habrá que tenerlo en cuenta. A ver, ¿qué hacen? Parece que viene uno. Venga, Jeff. Tirándonos de aquí. Hay otra cosa buena que han hecho también. Que los supervivientes no puedan ver las habilidades del asesino hasta que se acabe la partida. Y eso no está mal. Porque mucha gente que hacía las premades y demás... Claro, cuando mataban a uno, el otro ya le estaba diciendo... ¡Eh, tiene barbacoa! Tiene... Nadie escapa. Tiene, ¿sabéis? Entonces, quitaban un poco de esa emoción a la partida. Y ahora no se pueden ver las habilidades hasta que se termina la partida. Del asesino, digo, ¿eh? Si nosotros morimos y salimos a la pantalla... Viendo los puntos y todo aquello... No podemos ver... Están ocultas las habilidades del killer. Dos motores. ¿Esto ha pegado un parón? Porque nos lo está... Liando... Pero que bastante bien, fijaos, ¿eh? Deben de estar juntos, seguro. Deben de estar juntos los motores que quedan. Buah, es de complicado acertar eso. Y ahora va a venir aquí, lo va a petardear. Ya veréis. Lo malo de esto es que nos quedan dos motores. Y como estén juntos, para un asesino... Rápido como este... ¡Me vio! La buena carrera. ¡Viene, viene! Bien, bien. La dice el lío. ¡Madre mía! Descolgaron... De lujo. Me seguía buscando ahí, ¿eh? Buah. Habría que buscar un farolillo. ¡Hombre! Antes lo digo. Porque nos dan puntos. Solo por tenerlo... Así. Cuidado. ¡Bien! ¡Bien! Nos queda un motor. De lujo. Entre unas cosas y otras... La entretuvimos ahí lo suficiente... Como para que pudieran descolgar... Y hacer ese motor. Y ahora queda... Este... ¿Veis? Es que aprovecha... La mínima oportunidad... Para usar esa... Esa habilidad. Y ahora cada vez que queramos otra vez ir a... Hacer motor... Pues lo vamos a pasar mal. A ver. ¡Bah! ¡Ah! ¡Puñeta! En serio. Me hizo el bodyblock. Se la hicimos bien. Pero luego quise saltar por ventana... Y no podía. Yo creo que había espacio suficiente... Pero bueno... ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Va por motores? Como... Vamos. Cuidado. Vale. Pues están muy juntos, ¿eh? Hay dos motores que están... Súper juntos. Y si va a estar así... Todo el puñetero rato... De motor en motor... Y tiro porque me toca... Ya veréis. Sigo sin saber si tiene vocación de enfermera. Ahí estaba... Ahí estaba... Dwight. Vale. ¡Buah! ¿En serio? Vale, vale, vale. No me vio. Es que esa habilidad... Es horrible. Y ahora vendrá este motor... Vamos. Va a estar como si fuera una pelota de ping-pong. Si no... Ya veréis. Mal asunto. Mal asunto. Esta partida al final... Va a ser por desgaste. Ya veréis. Queda un motor... Y esto se va a poner... Complicado. Tendríamos que buscar ese... Tercer motor. Tendría que haber por ahí... Otro motor. Rompió tablas... Y somos uno menos. Mal asunto. Fijaos. Es que es increíble. Increíble. Estaba ya... Petardeando el motor... De allí. Viene aquí... Y tres cuartos de lo mismo. ¿Le ha quedado un spawn de motores ahora? ¡Buah! Que esto... Seguro que es... Buen trabajo de asesino. Porque estaría vigilándolos... Otra vez. Rompiendo tablas ahí. ¡Buah! Increíble. Y ahora vendrá aquí... Pero flechada. ¿Está siguiendo a alguien? No, no. Viene, 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 viene. ¡Uy! ¡Madre mía! Yo pensaba que iba... A por el motor. Me da, ¿no? Una me llevo. ¡Uy! ¡Qué suerte! No sé ni cómo no me ha dado ahí. Nada, está rompiendo tablas por ahí. Todas las tablas que hay en esa zona ya están rotas. ¿Alguno de los tres que quedamos se va a tener que sacrificar llevándosela como acabo de hacer yo ahora? Para hacer precisamente... Para hacer precisamente... Pues eso. Distraerla y que se puede ir haciendo motor. Viene. ¡Ay, Dios! ¿En serio? Fijaos que antes no ha ido... A por el motor que nos ha pillado lejos y nos hemos podido meter en la casa. Y ahora ha ido flechada. Y no solo eso, sino que ha adivinado además... El lado del motor que se estaba haciendo. Que podían ser cualquiera de los tres. Que tiene tres lados para hacerse el motor. Y ha sido aparecer e instantáneo pillarnos. Ojito tela con el asesino, ¿eh? Y ya lo veo ahí al fondo. Jeff se lo está marcando en esta partida. Más tablas para ahí al fondo. Increíble, increíble. ¡Guau, gente! ¡Qué tensión, de verdad! Lo estoy pasando un poco... No me imaginaba yo una partida así. Hay que centrarse, hay que centrarse. Y Jeff no tiene que morir, ¿eh? Que ya nos ha salvado dos veces. A Jeff lo tenemos que salvar. Venga. Que a todo esto... Recordad que estamos a un cuelgue. Como nos vuelva a pillar... Se acabó. Otra vez por aquí. Cuando se haga este motor, si lo conseguimos hacer... Sin morir todos en el intento... Me gustaría saber las puertas de salida. Yo ya he visto una ahí. Pero a ver dónde está la otra. Porque como las tenga cerca con el teleport que tiene... Que ya os digo, seguro que tiene alguna cosa que le hace ir más rápido. O al menos me da toda la sensación de que es así. Lo vamos a pasar mal. Estoy intentando buscar el... Otro motor que tiene que haber por ahí. Como un loco. Pero no lo veo. Viene por aquí. No lo veo, no lo veo, gente. Bueno, las salidas están lejos, ¿eh? La una de la otra. Bastante lejos. Esta de aquí no... No se alcanza, ¿no? Con un teleport... Por muy largo que lo tenga. Pillamos esto. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar atraerla... Hacia este motor de aquí otra vez. Que el otro seguro que lo tiene que estar haciendo alguien. Así la distraemos un poco. Y nos vamos directos hacia el otro motor. Y vamos a intentar... Hacerlo esta vez bien. Sin petardear ni nada. Buah, sí que la pillo lejos, ¿no? ¡Oh! Trampilla. Y Jeff aquí haciendo un motor. ¡Venga, venga, venga! ¡Genial! Vale. Temerario. Temerario. Estaba allí con la otra. Que seguro que colgará ahora. ¿Vale? Entonces... Jeff abre esta. Vale. Se soltó. Genial. Voy a intentar abrir la otra. ¿O me quedo en trampilla, gente? ¿Me quedo en trampilla? Y tenemos la otra salida cerca. Que en teoría tiene que haber abierto a Jeff. ¿Cómo me vaya por trampilla en esta partida ya? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vaya partida, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Que no me haya oído, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no me lo creo! Pensaba que venía directa a abrir la taquilla, os lo juro. No pilló a Meg de milagro. Jeff tiene que haber abierto la salida ya de sobras. ¡Madre mía! Creo que está muerta, ¿eh? No estoy seguro. Ostras, es que ha sido una locura esta partida. Segundo cuelgue. Viene, viene aquí, ¿no? Por la trampilla, seguro. Sí, me ha visto, ¿no? Vale. ¡Uah! A ver si la descuelga ayer. Venga, va. La hacemos un poco el lío. Voy hacia la salida, ¿vale? Estaba claro. Está abierta, está abierta la salida, pero... ¡No, no, 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 no! Es que la oigo, la oigo. Va a venir aquí. Estaba haciéndose el teleport, gente. Estaba haciéndose el teleport. Ni de coña. Bien, la bajó Jeff. ¡Madre mía! La pudimos distraer un poco. Me tiene que estar buscando ahí. Como que no hay un mañana. Menos mal que se la pudimos hacer. Me habría enganchado. Si intento ir a la salida... A la desesperada, me habría enganchado. Me quedo aquí al lado de la ventana, por si la oigo. No la oigo, ¿eh? Vale, se curaron. Genial. Ahora sí que la oigo. Vale. Voy a la trampilla, pero de cabeza. Ostras, ostras, ostras. Qué putada. Alguien ha pillado justo en la salida. Lo habrá cogido. No, lo dejó escapar o se fue. No me lo creo, gente. Vamos. No me lo creo. Vaya partida más tensa. Más complicada. Buah. Genial. Muy buena, muy buena. Muy tensa. Es que ha sido 45. Fijaos. Genial. Vamos bastante bien. En lo que viene siendo el evento, ¿qué hemos conseguido de puntos? 24.000. No está nada mal como superviviente. Es una partidaza. 24.000 sin ninguna ofrenda ni nada. Dos doradas, dos irisadas, dos pepitas. Vamos. Es que ha sido un qué más quieres, ¿sabéis? Hemos hecho prácticamente todos una puntuación brutal. Creo que la gente que había en esta partida entendíamos un poquito de qué iba el juego. Había cierto nivel. Y bueno, habéis visto ya más o menos a Fenmin en acción bastante rato. Ha sido una partida también larga. Creo que la pondré porque ha sido bastante interesante, tensa. Y habéis podido ver lo que viene siendo la skin de Fenmin un buen rato en multitud de acciones y demás. Se está escapando por trampilla. Así que, en fin, me voy despidiendo por aquí. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Y estas cosas a mí me ayudan a saber que el contenido que subo os gusta. Y a mí me va animando a subir poco a poco más y más. Así que nada. Lo dicho, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que intentaré hacer algo similar. Pero con la última skin que nos queda. Que en este caso sería la de Ace. A ver si puedo con esta nueva mejora que han hecho en el evento. Pues acabarlo y completarlo al 100%. Y lo dicho. Me despido de vosotros. Un saludo para todos, gente. Nos vemos muy pronto. Sayonara. ¡Gracias!